A esta hora, en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora, 7 de la mañana, 33 minutos, radio, televisión, redes sociales de la mano con la comunidad y un invitado más que nos está acompañando prácticamente desde el inicio de esta pandemia con una información muy profesional, muy importante, muy especializada. Se trata del doctor Ricardo Arturo Martínez García, médico coordinador del Comité de Infecciones de la Clínica Confamiliar en Pereira. Doctor Ricardo, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días a usted, a todos, muchas gracias, encantado nuevamente de estar con ustedes, muchas gracias. Y como siempre, usted nos trae noticias muy interesantes sobre esto que no ha terminado, esta pandemia de coronavirus que se generó en COVID-19, que después en Delta, que después en Omicron, que ha tenido otra serie de variantes, también estuve leyendo que Omicron ahora tiene una variante nueva también, que aunque son menos letales, son muy contagiosas, pero que la gente sigue muriendo, de todas maneras, por falta de cuidado y por falta de vacunación, doctor. Sí, sí, por supuesto, y usted lo ha dicho muy claramente, Omicron es una nueva variante. Con toda seguridad, a futuro se van a presentar nuevas variantes. Entonces, recordemos que este es un virus respiratorio, es un virus de ARD que es muy fácilmente transmisible de persona a persona y que entre más se transmita, entre más se transmita, obviamente, más puede cambiar, mutar y llevar a la presencia de nuevas variantes. Usted lo ha mencionado, todo parece indicar que Omicron es una variante mucho más transmisible, que se puede asociar a menor letalidad, pero eso está dando una falsa premisa de tranquilidad en las personas, porque las personas dicen es que se mueren menos, pero yo creo que una cifra de 230, 250 personas diarias muertas en nuestro país son casi 7.500 personas al mes, es una cifra que no se puede desestimar, la gente se sigue muriendo y recordemos que sí, es claro, hay una menor virulencia, una menor agresividad, pero sigue siendo una causa importante de muerte y al afectarse una mayor masa de personas, pues obviamente va a continuar muriendo gente. Es preocupante, es preocupante la verdad y lo que usted dice es cierto, doctor Ricardo Martínez, porque las noticias que nosotros pasamos a diario aquí en el informativo del Eje Cafetero, pues habla precisamente de eso, contagio y muertes que no disminuyen. Doctor Germán Aguirre. Sí, le doy los muy buenos días, doctor Martínez. Esta pandemia como que llegó para quedarse. En sus cálculos, ¿cuándo podría llegar a terminarse este tema? ¿O es que nos vamos a quedar de aquí en adelante muchos años o el resto de la vida? Porque es que son, digamos, lo que usted comenta, digamos, llegó el COVID-19, pero han llegado una sucesión de variantes que lo ponen a uno como a pensar de que, es decir, ¿esto como que va para largo o para siempre? ¿Cuál es su concepto? Cuando pudiera convertirse en endémica como para al menos un poquito de más tranquilidad de todos. No, de hecho ya las autoridades sanitarias mundiales se han manifestado al respecto y ya han mencionado que estamos a puertas de que esto se convierta en una endemia. Demos una explicación sencilla a las personas que nos estén escuchando de lo que es una endemia. Es una enfermedad que se va a presentar de manera continua, presente en todo el mundo, ya no con el número de casos reportados que se presentó durante el primero, segundo, tercero o cuarto pico, pero que se va a seguir continuando, se va a seguir presentando, porque es un virus que no va a desaparecer, es un virus que va a continuar mutando y enhorabuena esperemos que las mutaciones del virus favorezcan a la humanidad y que el virus de tanto mutar y mutar es la esperanza que se tiene en gran parte por una cantidad de científicos a nivel mundial, que el virus de tanto mutar o de tanto infectar personas, y de transmítese de persona a persona, pierda virulencia, pierda agresividad, pierda letalidad y se convierta en un virus parecido a lo que es el virus de la influenza. Recordemos, la gente desestima el virus de la influenza y recordemos que una causa importante de mortalidad en el mundo es la influenza. Hay cientos de miles de muertos ocasionados por la influenza a nivel mundial. Es un virus respiratorio que hace mucho rato está entre nosotros y que es un virus que se quedó y simplemente ha perdido impacto por la situación actual del SARS-CoV-2, pero el virus de la influenza es un virus que está presente entre nosotros hace mucho tiempo y que sigue causando una elevada morbilidad y mortalidad. Vale la pena recordar que las estadísticas norteamericanas muestran claramente el número importante de fallecidos que hay por influenza o por gripa diariamente en los centros del país norteamericano. Doctor Martínez, le voy a hacer esta apreciación. Si todo el mundo nos encerráramos en la casa, por lo menos 15 días, 20 días, pero nadie, absolutamente nadie, en la calle, es decir, que desaparezca, quien tenga el virus, pues lo tenga en su casa, quien no lo tenga, pues que no lo adquiera. Esto podría ser la solución para que desapareciera directamente este virus o que habría que hacer para que desaparezcan totalmente. Esa medida que usted menciona es una medida utópica, es una medida que teóricamente pudiese ser cierto, es una medida completamente utópica, pero todos sabemos que es una medida absolutamente imposible de aplicar, absolutamente imposible de aplicar, por lo que menciono, porque es un virus de una altísima transmisibilidad, de una altísima transmisibilidad, por tal motivo es una medida que si bien utópica podría servir y fue lo que se intentó inicialmente en algunos países buscando no frenar completamente la pandemia. No, lo que se buscó con las medidas iniciales por parte de los diferentes gobiernos fue que no hubiera un colapso en el sistema sanitario. Mucha gente critica y mucha gente menciona estableciendo por qué a la gente la encerraron toda notoriamente, cuando eso, el conocimiento del virus no era el conocimiento que se tiene hoy en día y en segundo lugar, lo que se pretendía, buscando que la gente estuviera encerrada, entre comillas, en sus actividades, era no colapsar el sistema sanitario, no colapsarlo, es que recordemos que ante un virus que inicialmente con las variantes delta o las variantes iniciales que tenían la letalidad del 2.5 hasta 3%, estábamos podiendo hablar en el país de cifras catastróficas de 500 a 2.000 muertos diarios y gracias a las medidas que le tomaron de mitigación, por lo menos el número de muertos no fue el número que pudo haber sido peor. Entonces, ser un virus, lo hemos dicho hace mucho tiempo, desde que empezamos en el informativo a dar los diferentes resúmenes de informes, este era un virus que llegó para quedarse, llegó para quedarse. Y obviamente, como todo en la vida, los vamos a ir acostumbrando a la condición, los vamos a ir, y ya los colombianos o el mundo está acostumbrado al número de muertos. Yo me sorprendo cuando en la prensa menciona todos los días, o en la televisión, es que 235 muertos en nuestro país, y alguien dice, no, esto está bajando, 235 muertos, es un número importante de personas fallecidas en nuestro país cada día. Eso es el equivalente a que un avión se caiga todos los días en Colombia. Entonces, si multiplicamos 235 muertos por 30, son más de 7.000 muertos por mes. Esa es una cifra que no se puede desestimar, y es una cifra a la que nos estamos acostumbrando allá. 150 muertos, no, esto está pasando. 200 muertos, no, esto está parando. Obviamente, no son los 800 o 900 muertos del tercer pico, pero es un número considerable de muertos. Es muy factible, es muy factible que el número de muertos siga bajando, por supuesto, y ojalá que sea muy pronto, pero va a ser un número de muertos, que es un número importante cuando toca a una familia, que cuando los muertos no son de uno, a uno no le duelen, pero cuando los muertos tocan a nuestra familia, esa estadística es muy importante y es muy notoria. Entonces, si tenemos en cuenta que en el país, en este momento, hay 10.000 o 12.000, por inventarme un número exacto, de casos reportados, reportados, sin tener en cuenta los que no se reportan porque las personas sintomáticas respiratorias leves simplemente se aislan sin necesidad de una prueba, ¿cuántos pacientes tendríamos verdaderamente infectados por día? Serían 10.000 o serían 30.000 o 50.000. Entonces, decimos, no, este es un virus que no mata a muchas personas, pero si vemos que la letalidad es baja, pero se están afectando 50.000 personas, ¿cuántos muertos vamos a tener que sosteniendo semana a semana o mes por mes? Entendemos, y es claro que el número de muertos va a seguir disminuyendo, pero esto va a seguir por un tiempo todavía importante. Doctor Ricardo Martínez, es mucho lo que se especula con este tema del coronavirus, del COVID-19. Han habido noticias mundiales, es decir, ahí hay una guerra como entre la misma China, los mismos Estados Unidos, se dice que Estados Unidos hizo unas pruebas, no propiamente en Estados Unidos, sino que fueron ellos los que llegaron a Wuhan, en la China, y que allí salió una persona, es decir, que esa persona o ese virus salió de ahí y fue lo que contagió al resto del mundo. ¿Usted qué conoce de la maldad que pudo haber habido en todo esto? Uno tiene que buscar la información científica y técnica y detallada de lo que tenemos. Definitivamente la interacción ser humano, medio ambiente animal, la interacción ser humano cuando nos metemos al hábitat de los animales, esto va a hacer que aparezcan y se presenten en la humanidad. No solamente este virus, sino que vamos a tener que ir enfrentados a virus nuevos a futuro. Siempre hay teorías conspirativas, teorías conspirativas que carecen de un verdadero valor científico, de un verdadero valor científico. Uno se inclinaría más por la parte científica, y en esta convivencia cada vez mayor, esta invasión del ser humano hacia los hábitats animales, donde nosotros como seres humanos nos vamos a tener que ver cada vez más enfrentados a elementos virales que infectan a roedores, a ciertos atrópodos o a ciertos animales. Esta es la verdadera relación, esta es la verdadera condición, más que teorías conspirativas que están muy lejos de un elemento científico. Y hoy es el SARS-CoV-2, en 5 años, 10 o 20 años, será un nuevo virus respiratorio secundario a la transmisibilidad o por el contagio o por la invasión del hombre a hábitats animales. Doctor Ricardo Martínez, hablemos un poco de la vacuna. Lo que uno habla con la gente, y se lo voy a decir por experiencia propia, el pasado viernes me apliqué la tercera dosis, las dos primeras fueron de Pfizer y la tercera moderna, y lo que uno encuentra en la gente, hay gente que no le pasa absolutamente nada, pero yo hablo con muchas personas y me dicen, caramba, si la segunda o la tercera dosis me dio tan fuerte. A mí, por ejemplo, me dio el, amanecí el sábado con tremendo escalofrío, con un poco de fiebre, malestar. ¿Eso por qué da? Es decir, ¿por qué a unos sí y a otros no? No, eso es completamente, lo que usted dice es completamente cierto, eso es completamente idiosincrático, o sea, muy de cada persona. No es que a una persona le dio, entre comillas, muy duro la vacuna y a otro no, es porque a la que le dio la vacuna le van a servir más. Esto es muy de cada persona. Esto es como el paciente que tiene SARS-CoV-2, hay unos pacientes que están absolutamente asintomáticos, absolutamente asintomáticos, y hay otros pacientes que tienen unos síntomas relevantes y hay otros pacientes que van a cuidado intensivo. O sea, esto es muy idiosincrático. Esto no es que la vacuna tenga más o menos efectividad, en que tenga más o menos síntomas, no. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí es cierto y lo que sí es claro es que los sistemas de inmunización se tienen que completar. Y repito nuevamente en el informativo, quiero ser claro, la vacuna no es un dispositivo para que no nos infectemos, no. La vacuna no es un dispositivo para que la gente no fallezca o no se complique. Y de hecho lo vemos en las unidades de cuidado intensivo, no solamente a nivel local, regional, sino que no tienen nada, a nivel global. El grueso de los pacientes que tienen complicaciones generadas por el COVID es, en su gran mayoría, en su gran parte, población no vacunada. Eso no lo pueden negar. Y los antivacunas aquí no tendrían ningún argumento que decir. ¿Cómo pueden los antivacunas mencionar que la gran mayoría de las personas que están muriendo son personas que no tuvieron un esquema completo o que no se vacunaron? Ahí no hay nada que decir. Ante la estadística y las matemáticas no se puede discutir. Las personas que se están complicando, las personas que se están falleciendo son personas no vacunadas. También hay personas vacunadas que fallecen, pero en una mucha menor proporción que la población vacunada. La gente tiene que actualizar el sistema de inmunización. Recordemos que se ha demostrado en estudios claramente que el nivel de anticuerpos tiende a disminuir después del cuarto o sexto mes de una inmunización. Por tal motivo, la importancia del refuerzo. No pensar, no, es que yo me vacué en Estados Unidos, yo me vacuné en Estados Unidos hace más de un año con Janssen, ya no necesito más vacunas. No, la gente se tiene que volver a vacunar. Esto, como lo he mencionado de manera repetida, esto va a ser estacional. Así como ocurre con la vacuna de la influenza, donde las personas de riesgo se la tienen que poner o aplicar. Cada año con esto va a ocurrir todavía. Todavía no se ha establecido por las entidades sanitarias a nivel mundial si la inmunización va a ser cada semestre, cada año, cada dos años. Pero lo que sí es claro es que este sistema de vacunación va a tener que ser repetido cada año. Y a propósito, perdónenme en hacer una publicidad, no olvidemos la importancia de la vacunación para la influenza. La gente se olvida de que también se tiene que vacunar para la influenza. Hay población de riesgo, población de más de 70 años o población menor con ninguno compromiso que se debe de vacunar para la gripa, porque la gripa es una enfermedad que también lleva a cuidado intensivo a muchas de las personas. Doctor Martínez, también se dice que si uno, por ejemplo, se aplica la dosis de la vacuna, ya sea la primera, la segunda o la tercera, y va uno a hacerse la prueba y que sale positivo, ¿eso es cierto? Eso es completamente falso. Quien tenga una prueba antigénica o una prueba de PCR después de aplicarse la vacuna, no es por la vacuna, es porque esa persona se infectó. Hemos mencionado claramente, cuando a alguien le aplican la vacuna, le están aplicando un fragmento, un fragmento del material genético del virus, de un virus completamente inactivado. Quien tiene una prueba antigénica positiva o quien tiene una PCR positiva, no es por la vacuna. Repito, no es por la vacuna. Simplemente es porque el paciente se infectó. Y vale la pena mencionar que hay algunos pacientes cuya PCR puede dar positiva hasta tres meses después de la presencia inicial. Recordemos esta condición, porque me ha pasado con algunos pacientes puntuales. Hay pacientes que tuvieron COVID hace dos meses, por inventarme alguna cosa, dos meses. Y hace dos meses tuvieron un COVID documentado y se vacunaron otro. Y al otro día o mañana tienen malestar, indisposición propia de la vacuna. Van a iniciar una PCR y les da positiva. Esa PCR positiva no es por la vacuna, sino porque es una PCR, que como ya mencioné, puede durar positiva hasta tres meses después de la infección inicial. Esto es importante establecerlo, sobre todo para los viajeros internacionales, para la población migrante que tenemos en el eje cafetero. La población migrante aquí tiene una gran cantidad de problemas, algunas veces que va a salir del país. Y tiene que ser sometida a trámites o a documentación que requieren, porque a pesar de que ya tuvieron SARS-CoV, la PCR puede permanecer positiva hasta tres meses después de la infección inicial. No es que duren con síntomas tres meses. No es que sean transmisores del virus tres meses. Simplemente que tiene una prueba positiva tres meses. Diferente a la prueba antigénica, la prueba antigénica recordemos que después de 11 días de síntomas desaparece y no es positiva. Simplemente hay algunos países que piden PCR y hay otros países que piden prueba antigénica. Entonces, para responder la pregunta, si yo tengo una prueba positiva después de vacunarme, si es una prueba antigénica es porque el paciente verdaderamente tiene una infección. Y si tiene una PCR positiva, es porque el paciente tuvo COVID en los tres meses previos o porque está esperando un cuadro de COVID ante un antecedente que no tenía previamente. Entonces, ¿cuál sería la más efectiva de las dos en un caso de esos? Todo depende del contexto. Esa pregunta es importante. Todo depende del contexto. Ambas pruebas son importantísimas, importantísimas. La prueba antigénica tiene una gran ventaja, la facilidad, entre comillas, para realizarla, porque no requiere un centro de biología molecular para su realización. La prueba antigénica se ha difundido y popularizado en el mundo por lo rápida que es, por lo sencilla y por lo económica. Obviamente, la prueba antigénica pierde sensibilidad, pierde sensibilidad. Me hago entender, la prueba antigénica es mucho más sensible en personas con síntomas, con síntomas. Si yo tengo síntomas, es mucho más factible que la prueba antigénica me dé positiva a si no tengo síntomas. Si no tengo síntomas, existe una altísima posibilidad de que la prueba antigénica dé negativa. La prueba antigénica es positiva en población con síntomas, con síntomas. Entonces, esto es importante que la gente lo entienda, porque hay pacientes que son contacto estrecho. Es que mi novia o mi esposa o un urano de tal tiene COVID y yo no siento nada de emisión a la prueba antigénica y yo negativa. Eso fue una falsa premisa de tranquilidad. ¿Por qué motivo? Porque la prueba antigénica es negativa en pacientes sin síntomas, mientras que la PCR es positiva, tanto en población con síntomas como en población sin síntomas. Por eso es que los nuevos lineamientos del ministerio establecen que si yo tengo contacto con un paciente positivo, pero yo tengo el esquema completo de vacunación y no tengo síntomas, no tengo la obligatoriedad de hacerme las pruebas ni de aislarme, sino de continuar con los elementos de protección y uso de tapabocas. Entonces, ambas pruebas son muy importantes. La antigénica es población sintomática, la PCR también es población sintomática, por supuesto, pero la prueba de PCR es una prueba que puede ser costosa, que puede tener más tardanza en cuanto a su reporte por el número importante de pruebas en un centro como la ciudad de Pereira, que tiene oferta limitada, mientras que la prueba antigénica se aplica en la gran cantidad importante de centros en la ciudad. Dos cositas ya para terminar, doctor Ricardo Martínez. La primera, cuando usted dice vamos a tener que seguir con el esquema de vacunación cada año, ¿quiere decir que es una vacuna cada año o el esquema completo de tres vacunas cada año? Y la segunda es una inquietud que tengo yo y muchas personas, porque pues es muy bien las recomendaciones que ustedes dan y todo de autocuidado, de distanciamiento, de todo esto, pero a veces hay cosas ilógicas. Yo personalmente he pasado por algunas EPS, no sé si todas están igual, pero he visto en algunas EPS que cuando hay gente solicitando servicios, cuando hay gente solicitando citas, autorizaciones y etc., esperando inclusive paramédicos, la aglomeración de gente es impresionante dentro del salón de la misma EPS. Seguí segundo, pero mire, hablan una cosa y dicen otra. ¿Qué nos puede decir al respecto? Con respecto a la segunda pregunta, esa es una situación, esa es una piedra en el zapato de los sistemas de la salud. ¿Por qué motivo? Porque la aglomeración de las personas, NPS, sobre todo de pacientes que tienen problemas relacionados con la infección, lo que tiene que ver es con la incapacidad que están buscando y a la que legalmente tienen derecho. Es que esta es una piedra en el zapato en la que tiene que haber una reglamentación cuanto antes, por una razón muy sencilla, y los trabajadores tienen toda la razón en este aspecto. La recomendación es que si usted tiene síntomas respiratorios leves, se aísle y no vaya a trabajar. Es lo recomendado, es el deber ser, es lo protocolario, y el paciente muchas veces puede tener simplemente una rinorrea escasa o fiebre y malestar general que puede mejorar con el agitaminofénico. Uno es el paciente, se va a ayudar, pero obviamente necesita una incapacidad, necesita una incapacidad o necesita una constancia médica para que la empresa le oferte el teletrabajo. Entonces, el grueso, el volumen, el nudo de atención en este momento en las reguladoras, en las IPS, son personas buscando incapacidades, merecidas muchas veces, por supuesto. Repito, el problema es, yo soy un trabajador, tengo unos síntomas leves, tengo mocos, tengo malestar, no tendría que ir a la aseguradora, pero desafortunadamente debo ir a que me generen una incapacidad o una constancia de aislamiento para hacer teletrabajo. Eso es lo que está en este momento generando el taco en las entidades, en las entidades. Entonces, las IPS no dan abasto ante este número importante de personas que buscan una incapacidad. Entonces, en esta situación, el gobierno sí tendría que buscar una alternativa para que la gente tenga o su incapacidad médica o su constancia de aislamiento sin que tenga que ir a una circunstancia como tal. Pero eso es lo del taco. Y muchas veces las IPS se ven maniatadas cuando ven que hayan pacientes en un número importante buscando una incapacidad, obviamente. Muchas veces requerida por el empleador. Con respecto a la vacuna, si bien en este momento no se puede establecer si la vacunación va a tener que ser cada seis meses o cada año, cada dos años, todavía no hay estudios suficientes y claros, lo que sí es claro, lo que sí es claro, es que la humanidad o las personas van a tener que requerir un refuerzo cada determinado número de tiempo de una vacuna, tal cual ocurre con el virus de la influenza. Recordemos que el virus de la influenza es un virus para lo que la gente se protege con un esquema de vacunación cada año. Así que muy factiblemente estaremos abocados a que nos tengamos que vacunar cada año para el SARS-CoV. Afortunadamente, en este momento, las ofertas de vacunas son mucho mayores. Entonces, afortunadamente hay muchas vacunas aún en experimentación. Hay muchos laboratorios, hay muchas multinacionales que están a las puertas de producir vacunas y afortunadamente la oferta de vacunas a nivel mundial va a ser dentro de pronto muy, muy, muy accesible a la gran parte de la población. Hace un año y medio, hace un año, nadie pensaba que se iba a avanzar tanto en el sistema de vacunación en Colombia. Y con orgullo tenemos que establecer que hay mucha oferta de vacunas y que desafortunadamente hay mucha gente tampoco que no se quiere vacunar. Respecto a eso, y perdón, le quito un minutico más que me llegue una pregunta por acá del doctor Luis Alberto Martínez. Y dice, doctor, saludo para el doctor Ricardo Martínez. Dice, ¿qué opinión le merece la construcción histórica por parte del gobierno actual de la planta Oaxtera en Río Negro, Antioquia, para la producción de vacunas que en la primera fase será de 100 millones de biológicos y en la segunda 200 a 250 millones de vacunas para COVID-19, Zika, el dengue y febre amarilla e influenza? No, esto es una noticia maravillosa que hace varios meses desde la presidencia de la República y desde el Ministerio se instauró la producción de una planta de producción de vacunas en el territorio colombiano. Esto, por supuesto, esto es ciencia, esto es producción científica, esto es maravilloso porque no solamente va a permitir un desarrollo científico en nuestro país, sino que va a permitir también una rápida consecución de vacunas nuestras. Eso es maravilloso, es una de las noticias más importantes que tuvo el país el año pasado y es claro y es prudente, perdónenme ser tan enfáticos, la humanidad tiene una deuda con el sistema de vacunación a nivel mundial. Uno de los grandes logros que ha habido en el mundo es la vacunación. Recordemos que hasta el año 70, hasta la década del 70 del siglo pasado, la viruela era una enfermedad que mataba millones de personas a nivel global y gracias a la vacunación la viruela está prácticamente erradicada. Recordemos, recordemos que hoy en día en nuestro país enfermedades como la varicela o el sarampión se han controlado mucho, no se han erradicado por supuesto, se han erradicado mucho o se han controlado mucho gracias a los sistemas de vacunación, que gracias al sistema de vacunación contra BPH nuestras niñas y adolescentes y futuras mujeres adultas se van a ver libres del cáncer del cuello uterino, que gracias a la vacuna para el neumococo nuestros adultos mayores o nuestra población inmunocomprometida no tiene infección para aspirar más severas por el neumococo. La vacunación es algo maravilloso, la gente tiene que estar convencida de las ventajas de la vacunación y que es la única manera como se ha logrado por lo menos controlar esta condición y así lo muestran las vidas actuales. La gran mayoría desafortunadamente de los pacientes en cuidado intensivo están en condición crítica son población no vacunada. Bueno, doctor Ricardo Arturo Martínez García, médico coordinador del Comité de Infecciones de la Clínica Confamiliar en Pereira, mil gracias por su colaboración y por esta información tan profesional, tan importante para todos los oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero. Muchas gracias, feliz día. Igualmente para usted, ocho de la mañana, son las ocho de la mañana haga